La aplicación de la fuerza pública para dispersar los bloqueos y las acciones de los normalistas generarían más violencia. La mejor alternativa es el diálogo. Sin embargo, diversos sectores ya han sido afectados por las manifestaciones de los estudiantes. Más violencia como que ya no. Entonces mejor ya que se pongan a platicar, a negociar, porque de verdad que a todos nos está afectando, tanto trabajadores, negocios, amas de casa. El centro de Morelia se ha visto severamente afectado porque no es posible transitar por esa zona cuando hay marchas, señaló Erick Sierra de profesión odontólogo. Más que nada yo creo que de por sí es un caos Morelia en lo vial, pues con esto es como que todavía un factor en contra porque el centro es un desastre. Los comerciantes han sido un sector que se ha visto severamente afectado, pues cuando hay bloqueo las ventas bajan de manera considerable. Perjudican mucho al ciudadano acá, los que andamos haciendo sus actividades. A mí me tocó ver cuando toda la gente iba con sus montones de refresco, iban también con tostadas y galletas, no sé qué llevaban. Y yo incluso me iba a arrimar a vender mi producto y me dio miedo que me lo quitaran. Se requiere que el gobierno del estado haga caso a las demandas de los normalistas que salen a las calles, opinaron ciudadanos. Y si no las atienden, pues provocan esto. Entonces la culpa, en cierta medida, es del gobierno. No atiende, hay que atender para poder solucionar y no provocar problemas. Las negociaciones deben realizarse de manera concreta para la solución de los conflictos, señaló el estudiante Pablo Ruiz. Pues debería de negociar un poco esto y los que estamos afectados somos los ciudadanos. Si el gobierno estuviera más, diera cosas más concretas, realmente las cosas se solucionarían más pronto. Está previsto que el próximo miércoles los normalistas se reúnan con las autoridades estatales para analizar las demandas de los estudiantes quienes exigen más de 1.200 plazas automáticas. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.